Hola, 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 hola amigos, hola amantes de la ASMR Bienvenidos otra vez al canal Y hoy estoy grabando en las horas de la tarde, son las 3.46 Y justo porque hoy tenía día libre, bueno día no, tarde libre de mi trabajo Entonces aproveché, y aproveché también de que el ambiente está un poco silencioso Excepto por unos vecinos que acaban de encender su música hace como 5 minutos Pero ya me había programado a empezar a hacer ASMR No importa, espero que nos esté escuchando muy fuerte Hoy quiero acompañar este videito con una paleta, no sé, un dulce de coco Creo que ya había comido esto en alguna ocasión acá en el canal Mientras voy leyendo unos comentarios, sus comentarios Voy a tratar de leer varios comentarios y pues obviamente mencionarlos a ustedes Y de paso saludar, piloncillo o panela o como se dice aquí en Colombia Con mucho coco, delicioso Estoy aquí en los comentarios de un video que hice de Soft Spoken, el último que hice de Soft Spoken Y bueno, voy a empezar a saludar y a leer pues los comentarios para Yara Samudio Yara Samudio dice hola, y me pone una carita Hola Yara, saludos para ti también Estos comentarios pues ya también los respondí a su debido tiempo Un saludo para arroba fray4665 Que dice, oye amigo, por favor haz un video, lamento algo No sé fray a qué te refieres en lamer algo Hoy por ejemplo estoy lamento esta paletita Pero no sé si es algún específico que quieres que haga Así que déjamelo saber fray, un saludo Un saludito para Ángel Aptón Que dice, tempranito que sigas creciendo Muchas gracias Ángel Un saludo para ti también Un saludito también para Paola Sousa Paola Sousa dice, muchas gracias por otro video Justo hoy fue mi cumpleaños Y cierro mi día con un broche de oro Con un video tuyo Saludos Bueno ya Paola también le comenté y le respondí Y bueno, que bueno que hayas podido cumplir años Y que aparte pues hayas disfrutado también de un video de mi canal Como parte de ese cumpleaños Me honra mucho Saludos Paola Un saludito para Leanal Díaz López Dice que, dice sigue adelante Un saludo desde el Caribe de Costa Rica Gracias Aleana Saludos hasta Costa Rica también Un saludito también para Fabricio Galeano Fabricio Galeano Que me escribe buen video Galeano Que me escribe buen video Gac Fabricio Un saludito Y un abrazo gigantesco Acabo de darle Un corazón A los que todavía no Había contestado Un saludito también para Vanessa Un saludito también para Vanessa Corazon Corazoncito 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 Para tu Tu comentario Elena Díaz López Me volvió a comentar Eres magnífico Gracias 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 Elena De verdad Por tu Por todos sus comentarios Tan bonitos Llenos de tanto cariño Un saludito también para Astro Astro dice Grande gofer Por seguir estudiando Eres de los míos Nunca dejes de aprender Te veo desde Guatemala Y gracias Astro Y gracias de verdad Un abrazo para ti Hasta Guatemala Dices que el live Sería épico para los Para los mil suscriptores Seguramente estoy pensando En hacer un live Para el día que ya Chequemos a los mil Como Como celebración Podríamos decirlo así Un saludito también Un saludito también Para Dulce Aritza Que es tan fiel también Aquí el canal Dulce Aritza Dices Y comentas Ya casi los mil Suscriptores Dices Si se puede Te mereces muchos Más Pero ahí la llevas Si se puede Gracias Dulce Un saludito también para ti Hasta México Un abrazo gigante Otro saludito para I'm Sade I'm Sade O I'm Sade 5069 Dice Buen video Me encantan tus videos Un saludo Bueno Un saludito también para ti No sé cuál es tu nombre real Pero un saludo Y un fuerte abrazo Hasta donde me estés viendo Un saludito para Lluviana Lluviana Comentas Mil gracias Pensé que no lo habías visto Está refiriéndose a un comentario Que me hizo Sobre una petición Soy la que quiere un video De contar números Susurrando Millones de gracias Espero que puedas hacerlo Saludos desde Dallas Texas Mi nombre es Lluviana Dice En serio me encantan tus videos Bendiciones Y que sigas creciendo mucho más Lluviana Gracias de verdad por tu comentario Y si Estoy Ya programando Hacer un video Contando numeritos Así Susurrado A ver si Es lo que realmente Esperas Un saludito también para Mi amigo Juan Carlos Creo que es Alvarado Aquí me aparece 09 Juanqui Gracias por este video Te extrañaba mucho Dice Juan Carlos Gracias Juan Carlos De verdad Comentas Muy seguido Y estás muy pendiente Del canal Gracias De verdad Muchas gracias Un saludo para ti Un saludo para Mariana Cáceres Mariana Cáceres Dice Estaría genial Un en vivo Ojalá También Estaría bueno Un video De palabras Detonantes Buenas vibras Pues gracias Mariana Y si Estoy pensando Hacer el envío De verdad Que sí Para cuando Lleguemos a los mil Así poder interactuar Con ustedes En vivo Y en directo Un saludo Mariana Muchas gracias Por comentar Dice Ernesto Buenavides Ernesto Buenavides Gracias por el saludo Buen video Sigue así Bueno Ernesto Un abrazo Gigantesco Para ti Y nuevamente Gracias por tu comentario Saludos y abrazos Ahora tengo acá Otra fiel Suscriptora Que se llama Sonny González Sonny González Hola Sonny Tu comentario En este video Dice Hola Tengo una vez más Aquí estoy fiel A tu canal Y relajándome Saludos Bendiciones Y mucho éxito Ahora sí A dormir Con este video Tan delicioso Me alegra Me alegra mucho Sonny que hayas podido Dormir Espero que sí Con el video Y gracias por haber comentado De verdad Muchísimas gracias Otro saludito Para Bueno Aquí aparece como Fideos Con un tuco Fideos con un tuco Tengo que visitar Tengo que visitar tu canal Me llamó mucho la atención No sé si es que haces algo de comida O algo así Tengo que ir De verdad No sé cómo es tu nombre Pero gracias por tu comentario Acá dices Justo necesitaba dormir Y justo apareces Para salvarme la noche Saludos desde Argentina Bueno Un saludito para ti No sé si tu nombre es tuco Pero creo que así te voy a llamar Gracias Gracias por comentar Un abrazo hasta Argentina Un saludo para Jorge Restrepo Jorge Restrepo dice Hola Gofer Muchas gracias por este Excelente video Lleno de relajación Me gustaría que me saludaras En el próximo video Bueno Aquí estoy Aquí estoy saludándote Hasta ahora Estaba leyendo tu comentario Acabo de darle un corazoncito Te saludo Jorge Restrepo Y te envío Un gran abrazo Gigantesco Gigantesco Gracias por tu comentario Gracias por estar aquí Bueno Empezó a haber mucho ruido afuera Espero no sé Escucha tan fuerte Acá para que no se perturbe Alexa Cárdenas Perdón Alexia Cárdenas Dice Mi momento favorito del día Es cuando Escucha tu ASMR Me puedes mandar un saludo en tu próximo video Saludos desde Panamá Amigo Alexia Un saludo gigantesco para ti Un abrazo Hasta Panamá Y gracias por estar aquí Gracias por comentar en los videos También para Angélica Alegría Que comenta Buenas noches Gracias por tu video Pues Angélica Gracias a ti por seguir siempre Tan fiel al canal Y perseverante aquí Viendo los videos Y comentando Un saludo grande para ti Un abrazo Andrea Karina Lucía Andrea Karina Tu comentario Dice Entrar y ver que subiste un nuevo video Es una alegría enorme Que tranquilidad Saber que dormir es súper relajada Un abrazo Y vamos por los mil suscriptores Bueno Ya había respondido tu comentario Pero te saludo En este video Y te mando un abrazo Gracias por comentar Gracias por seguir Ahí en el canal Gracias Amanda Alanis Amanda Alanis Dice No me gustan mucho los soft spoken Pero el tuyo es muy bueno Y más Si lo combinas Espero llegues pronto a los mil Lo mereces En verdad Pues Gracias Gracias Amanda Un saludo para ti Muy especial también Y de verdad Espero que Que continúes disfrutando De los videos Amanda Un abrazo Gigantesco para ti Un saludo para Berly A-S-M-R Berly Dices Me parece muy bonito Como das los saludos No es un hola Ya está Te tomas el tiempo De saludar muy amablemente A cada uno De los que te piden saludos No muchos hacen eso Suerte con todo el canal Se está creciendo Pues Berly Gracias por estar aquí Gracias por comentar De verdad Y si me tomo el tiempo Porque creo que Todos son demasiado Importantes Y me parece que Decir solamente Hola O saludos Como que es Tampoco Quisiera De verdad Decir muchas cosas Pero pues Para no hacer muy Cansón Los videos Si me detengo Al menos un poco A saludar En detalle A cada persona Me gusta eso Me gusta hacerlo Darle el lugar Y la importancia A cada uno de ustedes Berly Un abrazo para ti Gigantesco Bueno Dice aquí Shirley González Shirley González Sierra Dice Gracias por tu saludo En este video Saludos Y besitos Dice Gracias Shirley Pues para mi fue un honor Y ha sido un placer Saludarte En el video De Softboken Y aquí Nuevamente Otra vez saludándote Un abrazo Para ti Shirley Gracias por seguir En el canal Y por comentar Esto Yo creo que me dura Mucho Para que se acabe Pero está muy rico Y con leche Sabe mejor Amigos Pues no me voy a terminar Toda esta paleta O este bombón Porque Se haría muy largo Muy largo El video Y yo sé que Algunos quieren Que sean más largos Los videos Pero cuando uno Hace videos Muy largos Y tiene que editar De verdad Se toma Demasiado tiempo Hacerlo Y como pueden Escuchar Al fondo Han habido Muchos ruidos Generalmente Siempre me toca Editar los videos Que subo Porque Si no son ruidos Hay interrupciones De una u otra cosa Así que No me voy a terminar Esta paletita Pero espero Que hayan disfrutado El video Un abrazo Para todos Y cada uno De ustedes Luego Seguiré leyendo Más comentarios En otros videos Bye 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 Bye